¡Mira! Bien, güey. Sí, güey. ¿Por aquí? Sí. Sí, chica, bien. Es que no topan. ¿No topas cómo se juega? ¿Puedes jugar, güey? ¿Con los topes? ¿No topas? A ver, a ver. No topas, güey. ¿Dónde está la tarjeta de memoria? Ah, está ya lo he dado. ¿Quién tiene a Dios en su tarjeta de memoria? ¡Vierga! ¡Cállate! ¡Mira! 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 Sí, güey. Vale, a los hombres araña. Sí, güey. ¿Qué canta? ¡Eh! ¡Oh, sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fue en el lado! ¡Ah, no! Del lado, imagínate. ¡Oh, sí! ¡Vale, a tuje! ¡Vale, a la de ahí! ¡Vale, a la de ahí! ¡Vale, a la de ahí! ¡Vale! ¡Vale, a la de ahí! Tío... 1, 2, 3, 4. ¡Ajajaja! ¡Voy! ¡Qué buenísimo! ¡Un cierre! Un sol y y rígüey. Un sol y rígüey. ¡Fuera! 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 no Ah, perdón. ¿Qué, pendejo? ¿Qué pasó? Quiero pegar de río. Volví a meter otro gol. Cámate. Mira. ¿Quién es el güey? 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 No, tío. No, tío. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Cuánto le falta? Cállate. ¿Cuánto le falta? Pobre loser. Eso es X, güey. ¡Ah! Sí, güey. ¡Mierda! 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 Está bien Coca. ¡Ahí! A ver. Es Cochfler. ¡Ah! Es Cochfler. Es Cochfler. Es Cochfler. Es Cochfler. Es como Coca-Cola, güey. Vals. Yyyy. Vals. Vals, güey. Sí, rico. Sí, rico. Sí, rico. Sí, rico. Sí, rico. ¡Oh, la verga! ¡Chavito! ¡No! ¡Venga! ¡Olé! ¡Guau! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Ahh! ¡Ja, ja, ja! ¡It's just the sun! ¡It's just the sun! ¡Qué vidrio! ¡Ay, gánate! Tentando algo, wey. Tranquilo, puto. ¡Qué asco de inglés! ¡Jajajaja! ¡Es una madre suspender! No, es aquí.